¡A una nueva dictadura! ¡El domingo 10! ¡Vamos a ganar carajo! En el campo de Marte la música estuvo a cargo de los hermanos Yaipen. Mientras tanto el nacionalista Ollanta Humala daba su discurso de cierre de campaña en Arequipa, donde recordó el levantamiento de Locumba. Cerramos la campaña en Arequipa porque hay un lazo emotivo, histórico con Arequipa. Es Arequipi y los pueblos del sur los que me apoyaron durante el levantamiento de Locumba. Es Arequipi y los pueblos del sur con sus viejos soldados, con nuestros viejos soldados que salieron a defender la democracia contra la dictadura. Una dictadura en los poderes económicos. El nacionalista tampoco desaprovechó la oportunidad para atacar a sus contrincantes. Hay quienes que dicen la democracia es limitada en el Perú. Solo funciona cuando escogen ustedes a tres o cuatro candidatos. Y los tres o cuatro candidatos da la casualidad que ya fueron gobierno en el pasado y no lucharon a favor del pueblo. Y en Lima, en la Plaza San Martín, todo se preparaba para el discurso final de PPK. Como en otras oportunidades, el candidato de la Alianza por el Gran Cambio inició su presentación tocando la flauta. PPK criticó a quienes en los últimos días le pidieron que renuncie a su candidatura. Se meten los padrinos y dicen, yo quiero que tú renuncies y yo quiero que tú hagas esto. ¡Fuera los padrinos! ¡Fuera los padrinos! Y el domingo no se dejen aconsejar por esos cuentos que dicen que no, que hay que asociarse con otros. Necesitamos padrinos, alianzas. Ya no, nosotros tenemos nuestra alianza. Yo no le pido a nadie de mis contrincantes que renuncie para que yo entre así. Yo no le pido nada. ¡Vamos los cinco! Porque nosotros no tenemos miedo. Entre quienes pusieron la música en la Plaza San Martín estuvo nada menos que la Tigresa del Oriente. La educación es mejor, es donde todo el día te mostró, es donde un contigo me dejó. Así cerraron sus campañas electorales los cinco candidatos que aspiran pasar a la segunda vuelta este domingo. En las horas que quedan hasta el momento de la votación no están permitidos los mítines ni las manifestaciones. Tiempo que el electorado podrá utilizar para reflexionar sobre la trascendental decisión que tomará ejerciendo su derecho al voto. Y el día de hoy, por supuesto, ya no han habido mítines, pero sí actividades de los candidatos a la presidencia. También un actor importante el día de hoy ha sido el Partido Aprista, que ha tenido alguna controversia sobre a quién dedicar el voto del pueblo aprista. Veamos la nota de Carlos Hidalgo. Tenemos que ir al corte primero y regresamos con la nota de Carlos Hidalgo y también con el candidato Alejandro Toledo. Volvemos.